Aristóteles Núñez, extitular del Servicio de Administración Tributaria, SAT, envió una tarta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el escrito, Núñez señala las decisiones que ha tomado el presidente durante los 43 días de su gobierno e hizo algunas recomendaciones al tabasqueño. El exfuncionario recomendó a López Obrador prudencia y mesura en las decisiones que deba tomar sobre todo en los temas más relevantes. Advirtió que antes de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, NAIM, hubiera sido, idóneo un análisis y estudio de riesgos costos, factibilidad y alternativas, Santa Lucía un parche temporal, expertos. A favor de NAIM en Texcoco sobre el recorte de plazas en distintas dependencias, indicó que lo deseable era disminuir plazas donde hubiera valor de reemplazo. En cuanto a la estrategia contra el robo de combustible, Aristóteles dijo que se debió priorizar el abasto de gasolina en la población antes de cerrar ductos, así como promover penas y sanciones a quienes sustraen y compran el producto. Administración de AMLO, sin signos claros de cómo salvar a Pemex, Barclays por último recomendó al mandatario hacer un alto en sus decisiones y reflexionar internamente para encauzar mejor los esfuerzos porque México lo reclama, señaló el titular del SAT.